de las elecciones presidenciales en Irán. Estamos a dos días ya de las elecciones presidenciales en Irán. El líder supremo de ese país, el ayatolá Jamenei Ali Jamenei, reiteró su llamado a la participación masiva en estas próximas elecciones presidenciales a celebrarse este viernes. Hoy cierra la campaña. El líder supremo aseguró que los comicios generarán una decepción a los enemigos de la democracia iraní y reducirá la presión internacional. Las elecciones permitirán hacer una aproximación a la pluralidad que habita en el sistema político iraní. Recordemos que son seis los candidatos que se disputan la presidencia del país.